En 1928, reprueba por tercera vez sus estudios. Su familia regresa a Santo Domingo y lo castiga quitándole la ayuda económica. Sin dinero, Porfirio no puede permanecer en París. Y Porfirio emprende así su primera gran aventura, regresando a la República Dominicana como polizonte en un barco. Había vivido en Francia 13 años. Tiene entonces 17 años. Carente de ingresos económicos, se instala en la casa de la familia en la capital, en la ciudad colonial. Porfirio no teníamos el saldo. Cuando vino de Francia ya no había hecho ninguna profesión ni nada. Las mañanas las pasa en la calle San Lázaro, quinto a la pequeña iglesia del mismo nombre. Instala allí un cuadrilátero de boxeo y se convierte en el promotor de conocidas figuras del boxeo, promoviendo y organizando eventos pugilísticos. Las tardes las pasa en la famosa calle del Conde, donde acostumbraba cortejar a las bellas muchachas que se paseaban por ella. Llena de bares, tiendas y bazares, este lugar fue donde Rubirosa tuvo infinidad de citas amorosas y encuentros casuales. Ya en las noches, deambulaba por la antigua ciudad con sus amigos de cuelga, para acudir a bailar a los bares de moda o visitar prostíbulos. Por aquel entonces, ya sobresalía en su grupo y su fama entre las mujeres y los amigos seguía consolidándose. Tenía tanto que contar que todos me buscaban. Envidiaban mi libertad de comportamiento y diversión. Y yo, después de la existencia fácil que conocía en París, encontraba cierto placer en escandalizar a esa sociedad cerrada. Porfirio Rubirosa. En 1930, el padre de Porfirio, el general Rubirosa, enferma en la capital y regresa a San Francisco de Macorís. La enfermedad del padre opera un cambio en Rubirosa, quien decide irse con él para cuidarlo, retoma sus estudios y trabaja como profesor de francés en un colegio. Hay muchos personajes, me imagino, que tuvieron cierta influencia en la forma en que Rubirosa se fue desarrollando. Por ejemplo, ahí me parece, uno de los personajes más interesantes para mí sería la figura del padre. O sea, ¿quién fue el que de una u otra forma determinó la dirección de Rubirosa? Su padre era un señor grande, fuerte, militar, valeroso y también muy mujeriego. Probablemente le marcó para siempre. Allí en San Francisco de Macorís ya se perfilaba el futuro Don Juan. Rumores de amoríos, encuentros casuales y comentarios sobre su magnetismo para atraer mujeres lo hicieron cada vez más popular. Porfirio era un encanto de vida porque le gustaba cantar, tocaba el ukelele. A él le gustaba mucho leer la baraja, la taza. Siempre le decían que iba a ser millonario. Nunca dejaron de decirle a él que él no iba a ser rico. Ese mismo año de 1930, Trujillo llega al poder y su padre muerde el corazón. Dos acontecimientos que son determinantes en la vida del futuro playboy dominicano. Después de la muerte de su padre, Porfirio regresa a la capital, se muda a la casa de su hermana y tal como le había prometido a su padre, ingresa a la universidad para estudiar Derecho. Mientras tanto, una nueva era que duraría 31 años comenzaba a transformar el país caribeño. Y mientras más medito en su destino fuera de serie, más encuentro que Trujillo, mezclaba el verdadero hombre de estado y el sátrapa monstruoso, Porfirio Rubirosa. En el exclusivo Country Club capitalino, durante una recepción oficial en donde casualmente se encontraba Porfirio, conoce al general Rafael Leonidas Trujillo. El porte viril y los modales refinados del joven impresionan al dictador, que ya está planeando una nueva estrategia para modificar su ejército. Trujillo observó al joven Rubirosa y le preguntó, ¿Qué usted está haciendo? A lo que Rubirosa le contestó, que estaba estudiando para abogado, pero Trujillo le pidió que en vez pasara a la guardia presidencial. Pensaba que estaba hecho para el uniforme. Rubirosa confesó años después que eso le gustaba, porque sabía que las mujeres eran atraídas por el uniforme. Sobresalía una vez más su interés y pasión por el sexo opuesto. Pocos días después, Porfirio acude a la casa presidencial invitada por Trujillo. Entra como civil y sale como miembro de su guardia personal. Sin haberse lo propuesto, Rubirosa ingresa al ejército igual que su padre. Cuando Porfirio se fue para la capital, se integró a un cuerpo de tenientes que hizo Trujillo. de los muchachos más notables de cada grupo. Un grupo de jóvenes de muy buena familia. Como que atraían, son de esos jóvenes que usted vea que, usted siente el deseo de verlo, el deseo de verlo. Y el deseo de verlo. Ese mismo año regresa de París en donde ha estado estudiando la hija primogénita del jefe, Flor de Oro Trujillo. En el puerto capitalino se ven por primera vez Flor y Porfirio. Fue suficiente. Después del encuentro inicial, la joven lo solicitó como su escolta permanente. Saber que cuando Flor de Oro lo vio, verlo enamorarse y volverse loca con lo mismo. En la casa campestre del dictador pasean a caballo. Él le toca románticas canciones con la guitarra y el ukelele y mitigan su nostalgia de París hablando en francés. Pero comienzan las intrigas balasiegas. Una noche, Flor invita a Rubirosa a acompañarla a una fiesta. Este que se encontraba encuartelado se escapa y asiste. Esa noche, Flor y Porfirio se declararon su amor. El romance clandestino llega a oídos de Trujillo. El jefe, que tenía otros planes para su hija, lo destituye del ejército y ordena que lo incomuniquen y encarcelen en la torre del homenaje de la legendaria fortaleza de Osama en Santo Domingo. Flor de Oro, que tenía el carácter de su padre, se encerró en su cuarto en protesta y dejó saber a su padre que no saldría de allí hasta tanto la dejaran casar con Porfirio. A los pocos días, Trujillo accede a regañadientes. El 3 de diciembre de 1932 se celebra la boda. Todos los diarios cubrieron la noticia. Acudieron ilustres invitados extranjeros. Fue una boda digna de reyes, a la altura de sus contrayentes. La ceremonia la presidió el arzobispo Noel. El apuesto testigo fue el general Rafael Leónidas Trujillo, quien mostró su rostro más frío. Pero creo que si no se hubiera casado en el derecho de Porfirio, no creo que hubiera llegado nada de eso, porque no hubiera tenido la oportunidad que él tuvo en su camino. Si no hubiera existido Rafael Leónidas Trujillo, el dictador dominicano que gobernó del 30 al 61, no podría haber existido Rubirosa. Incluso su primera etapa de gran señor y de gran conquistador fue cuando conquistó a la hija de él, a Flor de Oro. Fuimos llevados a un bungalú en los terrenos del palacio. Él me llevó al lecho nupcial. Estaba asustada con esa cosa apuntándome. Me asusté y corrí por toda la casa. Duré una semana recuperándome de esa noche. Flor de Oro Trujillo. Con esa boda se iniciaba su carrera de playboy. Porfirio Rubirosa es reintegrado al ejército y ocupa varios cargos en el gobierno.